¡Suscríbete al canal! Los eslabones son los verticales A, B y C, D. Están conectados a un soporte y al elemento B, C, E. Aquí está el soporte en D y aquí al soporte en A y a la barra B, C, E. Están conectados los eslabones. Mediante pasadores, aquí están los pasadores, mediante pasadores de una pulgada de diámetro, que actúan a cortante simple. Entonces estos pasadores acá, las cargas que están actuando, lo están haciendo a cortante simple, o sea que hay un solo pasador. Si se sabe que el esfuerzo cortante último para el acero utilizaban los pasadores, entonces cortante último 30 KSI para los pasadores, para este pasador, para todos los pasadores, acá también para cada uno de los pasadores es el cortante último, 30 KSI y el esfuerzo normal último para el acero usado en los eslabones, o sea en el eslabón B, C y en el eslabón B, A, el esfuerzo normal último es de 70 KSI. Dice, determine la carga P permisible, entonces ¿cuánta carga como máximo puedo colocar ahí en E? Si se desea un factor de seguridad de 3, entonces quiero que toda esta estructura tenga un factor de seguridad de 3. ¿Cuál debe ser la carga máxima? Sabiendo que existe cortante en los pasadores y el esfuerzo normal es en los eslabones. Me dice, observe que los eslabones no tienen refuerzo alrededor de los orificios para pasadores. Entonces aquí es crítica, la situación más crítica en el eslabón es esta, dado que aquí el área, en esta sección, el área es la menor de todo el eslabón, en donde están los pasadores, la menor cantidad de área, luego es la sección crítica por donde puede fallarme mi eslabón. Entonces teniendo en cuenta eso, vamos a calcular la carga máxima P que puedo colocar aquí en el punto E. Bueno, ¿cuál es la estrategia de solución para este problema? Entonces, como a mí me dan dos esfuerzos, un esfuerzo último para el pasador y un esfuerzo último para el eslabón, con el esfuerzo último, teniendo esos esfuerzos últimos, voy a calcular dos cargas últimas. Entonces, voy a tener un esfuerzo último a cortante y un esfuerzo último por esfuerzo normal. Con ese esfuerzo último lo que voy a calcular son dos cargas, una carga última por cortante y una carga última por esfuerzo normal. De estas dos cargas últimas voy a seleccionar la menor carga última. Y la menor porque esa es la que más voy a poder aplicar. Cuando ya tenga la carga última que yo pueda aplicar, ya sea para el pasador o para el eslabón, entonces voy a trabajar con esa carga última para hallar el valor de P máxima. Pero para eso, necesito ver dónde se aplica mayor fuerza o dónde esta fuerza P máxima se me multiplica más. Si en el eslabón CD o en el eslabón BA. Cuando sepa en cuál de los dos eslabones se me multiplica más esa carga, esa carga P, entonces ahí es donde se me multiplica más, sobre ese eslabón trabajo para hallar la carga máxima. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces empecemos por calcular la carga última debido al esfuerzo cortante. Entonces nosotros sabemos que el esfuerzo cortante último es la carga última sobre el área, el área de la sección sometida a cortante. Pero como yo necesito la carga última, entonces la carga última aquí va a ser el esfuerzo cortante último por el área sometida a cortante. Para este caso, como se trata del pasador, entonces voy a decir que mi carga última en el pasador es el cortante último. Como aquí me dan que en los pasadores el cortante último es de 30 KSI, o sea 30 por 10 a la 3 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, por el área sometida a cortante. Por tratarse de un pasador, el área, recuerden que un pasador es pi cuartos en función del diámetro, pi cuartos del diámetro al cuadrado. Como aquí me dicen, los pasadores son en acero de una pulgada de diámetro, entonces una pulgada, una pulgada al cuadrado. Y entonces esta carga cortante última me va a dar 23,561 por 10 a la 3 libras, o sea 23.561 Kips. Bueno, y este es el valor de la carga última debido al esfuerzo cortante en el pasador. Pero ahora hago exactamente lo mismo, calculo la carga última pero debido al esfuerzo normal. Entonces será el esfuerzo normal último por el área, ojo, por el área crítica. Entonces la carga última por el esfuerzo normal último, entonces me dicen que el esfuerzo normal último es de 70 KSI, entonces aquí marcamos 70 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada, que son los PSI, por el área crítica. Pero el área crítica, ya lo habíamos dicho, sucede acá donde está el ojo, el ojo de mi eslabón. Aquí en esta parte, porque acá solo voy a tener material en estas dos partes. Y este es el área crítica, el área que va a soportar, que más va a soportar esfuerzo. Entonces, ¿cuánto vale esa área crítica? Pues será el valor del área de toda la sección rectangular, que es esta, miren, 2 por media pulgada, 2 por media pulgada, menos aquí la partecita que va a conformar el agujero. Entonces el agujero voy a restar esta cantidad de área. ¿Y qué cantidad de área? Pues aquí va a pasar el pasador, ¿cierto? Que tiene una pulgada de diámetro, por el espesor que es media. Entonces voy a quitar una cantidad de material de una pulgada por media pulgada. Esa es la cantidad que voy a quitar. Luego, la carga última me va a dar 35 por 10 a la 3 libras, o sea, 35 kips. Esa es la carga última que me soporta, que va a soportar mi eslabón. Bueno, de las dos, pues obviamente voy a trabajar con la más pequeña. El que menos soporta, o el más crítico, es este, 23. O sea, lo más crítico es el cortante acá. Ahora, habiendo determinado que lo más crítico es el cortante, entonces vamos a ver dónde esta carga P se me multiplica más. Si en la barra CD o en la barra BE. Para eso voy a trabajar la parte estática. Entonces la parte estática vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la barra BCE. Bueno, y ahí está el diagrama de cuerpo libre sobre la barra B, BC. Ahora, fijémonos por qué colocamos así las fuerzas. Entonces, si yo aplico la carga P hacia abajo, inmediatamente se jala esta barra, o sea, que esta barra queda en tensión. Pero como yo estoy dibujando la reacción, porque estoy dibujando las cargas sobre la barra BCE, entonces la reacción será hacia arriba. Y esa fue la que dibujé aquí hacia arriba, la fuerza de reacción en el punto C. En el nodo B, en el punto B, la reacción. Entonces, al cargar, sobre esta actuará una carga, sobre el eslabón AB actuará una carga que me la pone en tensión. Luego, aquí dibujo la reacción sobre la barra BCE, que tiene que ser hacia abajo. Entonces, por eso aquí la dibujé hacia abajo. Bueno, una vez que ya tengo la dirección, entonces lo que voy a hacer es encontrar una relación entre F de CD y P y entre F de AB y P. Para ello, pues voy a hacer dos sumatorias de momentos. Una sumatoria de momentos respecto a C, entonces sumatoria de momentos respecto a C, igual a cero. Al hacer la sumatoria de momentos respecto a C, pues obtengo la relación entre F de AB y P. Y entonces, ¿cuál es esa relación? Entonces, sumatoria de momentos respecto a C. Entonces tenemos F de AB por la distancia perpendicular que hay desde C hasta B, pues que son las 12 pulgadas. Ese momento que me generaría la fuerza de F de AB al rotar alrededor de C, al hacer rotar a la barra alrededor de C, ese es antihorario, o sea, positivo. Listo. Y la otra, la carga P, me haría rotar alrededor de C, a la barra en sentido horario. Entonces, como es en sentido horario, será negativo. Esa rotación, ¿qué es? Esa carga por la distancia, pues que son las 18 pulgadas al punto de rotación. Listo. Igualo a cero. Y aquí despejo y encuentro la relación entre F de AB y P. Y entonces, ¿qué dice? Que F de AB es igual, al pasar todo este término al otro lado positivo, entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 2, 18, P, y todo esto sobre 1, bueno, sobre 12. Miremos que estas ambas son pulgadas. Y como ambas son pulgadas, pues terminan anulándose, y entonces yo lo que obtengo es un valor de esa relación. 18 dividido 12, me da 1,5. O sea, que en definitiva, ¿qué tengo? Que F de AB viene a ser unos 5 veces P. Y ahí ya tengo la relación entre la fuerza F de AB y la fuerza P. Ahora, hago exactamente lo mismo, pero ahora para relacionar, ya no la fuerza AB con P, sino la fuerza CD con P. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor de B. Entonces, vamos aquí a colocar la ecuación sumatoria de momentos alrededor del punto B igual a cero. Alrededor del punto B, entonces, rotación en B. Como la rotación es en B, F de AB no genera momento. La primera que genera momento es F de CD. Entonces, F de CD, que es la fuerza por la distancia al punto de rotación, que es B, son 12 pulgadas. ¿Cómo me debería rotar F de CD a la barra alrededor de B? Antiorario, o sea, positivo. Listo. La siguiente rotación, pues me la produce P. El valor de P por la distancia al punto de rotación, o sea, la distancia B, que sería la suma de las 18 más las 12, o sea, serían 30 pulgadas. ¿Cómo sería esa rotación? Que genera P a la barra BCE alrededor de B, antiorario, o sea, negativa. Listo. E igualo a cero. Y aquí espejo. Entonces voy a decir que F de CD es igual. Como pasa, estos dos pasan al otro lado positivos, entonces me queda 30 pulgadas por P. Esto me queda sobre 12 pulgadas, porque las 12 que están multiplicando a F de CD pasan a dividir, cancelamos, y entonces obtenemos la relación que F de CD es igual a 2,5P. Listo. Ahora, ¿cuál de las dos barras está más esforzada? Sobre esta llega una fuerza de 1,5P, sobre esta llega una fuerza de 2,5P. Luego, esta es la barra que va a estar más esforzada. Luego, esta va a ser mi barra crítica. Entonces, vamos a trabajar sobre la barra CD. Luego, la fuerza que llegaría, la fuerza P que aplicaría, va a ser igual a F de CD sobre 2,5, ¿no? Porque esta 2,5 que está multiplicando bajaría a dividir. Luego, la carga P que yo podría aplicar es D. Entonces, aquí la fuerza, pues, vamos a tomar esta que tomamos aquí en verde, 23,561, entonces, vamos a colocar 23,561 libras sobre 2,5. esto nos da una P de P de 9,425 libras. Pero hay un problema. Resulta que esta es la carga, pero como yo tengo un factor de seguridad, no puedo aplicar toda esa carga. Si no, como máximo, puedo aplicar bueno, pero hay una cosa, estas no son libras, sino son kilolibras. Entonces, me toca borrar acá porque estas son kilolibras, o sea, Kips. Kilolibras kilolibras y entonces esto lo divido en el factor de seguridad como me piden que globalmente tenga un factor de seguridad de 3, entonces lo divido sobre 3 que es el factor de seguridad y entonces la carga máxima que voy a poder aplicar es de 3,141 Kips. ¿Por qué? Porque lo crítico aquí es el cortante y el cortante sobre específicamente la barra CD o sea, esta es la barra más crítica y lo más crítico son estos pasadores. Entonces, como máximo yo puedo aplicar esa carga para que los pasadores me la soporten. No.